Hola, soy María Fernanda y estoy muy feliz de estar otro video más con ustedes. Bienvenidos a nuestro canal otra vez. Hoy quiero hacer un video express, o no sé si se llame así, pero es un video súper rápido y súper cortito. Hace unos días subí el tag de qué hay en mi celular y algunos de ustedes me empezaron a escribir por mis redes sociales diciendo que querían ver el tag del WhatsApp. Y es súper corto, así que ¿por qué no? Y hoy se acabaron mis vacaciones, hoy es mi primer día de clase de todo el semestre, así que quería aprovechar que aún tengo un rato libre antes de salir a la universidad y quería grabarles eso. Yo no me lo esperaba, pero veo que a ustedes les gusta muchísimo todo esto de los tags, entonces ahora les traigo este. Espero que lo disfruten muchísimo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta es ¿cuáles son tus emojis favoritos? Vamos a abrir el WhatsApp y les voy a mostrar cuáles son mis emojis. Bueno, ¿cuáles son los que más uso? Vamos a ver. El que más uso es la carita que está haciendo como... También el besito, la carita que está sufriendo como... Y estas estrellitas que son como tres estrellitas. Esos son los que más uso. Esos son los que más uso, pero mi emoji favorito, sin duda alguna, primero es la caquita. Yo amo la caquita. Todos dicen que es helado de chocolate, otros dicen que es caquita. Para mí es una caquita y me encanta, así que aquí está. Y el segundo que más me gusta es este. La segunda pregunta es ¿cuál fue tu última conversación? Mi última conversación fue realmente la última en la que yo hablé fue con una amiga de la universidad. Hoy terminan mis vacaciones, ya hoy en un rato tengo que salir para la universidad. Y como es el primer día de clase no quería ir súper aburrida sola, así que le escribí y le dije que si nos íbamos juntas. La siguiente conversación es con mi abuelo. Mi abuela usa WhatsApp día y noche. Entonces día y noche me llegan mensajes de él, me llegan cadenas, me llegan videos y me llegan cosas. Y la última que realmente... Ah, bueno, esta sí fue realmente la última. Es en un grupo con mis amigas de la universidad que estábamos hablando sobre el primer día de clase. ¿Cuántos contactos tienes? Yo la verdad no sé. Vamos a mirar. ¿Cómo se ven cuántos contactos tengo? La verdad yo no sé cuántos contactos tengo, pero no tengo tantos. Tengo... Es que no puedo ver cómo hago para ver cuántos contactos tengo. Yo diría que unos 50, 60, 70. Más de ahí no pasan porque la verdad es que no tengo tantos contactos. Si mis contactos no me sirven, los borro porque no me gusta acumular un montón de cosas ahí. Entonces tengo poquitos. Pero la cuarta pregunta es... ¿Cuáles son tus grupos favoritos y cuántos son los integrantes? La verdad es que yo odio los grupos. En serio, les voy a ser muy sincera. Y la verdad yo... Yo odio los grupos. Porque primero que todo no es que sea muy adicta a escribir. Yo más bien soy de hablar. Y en los grupos todos escriben y escriben y envían mensajes y cosas y así todo súper rápido. Pero a mí no me gusta. O sea, no soy tan amante de eso. Entonces casi siempre cuando estoy en grupos y cuando me meten en grupos me salgo... Incluso algunos de mis amigos se han enojado porque me salgo de los grupos. Hace unos días me metieron a un grupo que era para celebrar el cumpleaños de una de mis amigas de la universidad. Y cuando vi que el nombre del grupo era celebración del cumpleaños... Simplemente me salí porque no iba a ir al cumpleaños y aguantarme todos esos mensajes... No, gracias. Pero les voy a mostrar los grupos que yo tengo aquí en mi celular. Como no tengo tantos grupos, no tengo favoritos. Así que simplemente les voy a decir todos los grupos que tengo. El primero fue uno que creó mi papá que se llama... En este grupo solo somos cuatro personas. Mis papás, mi hermano y yo. El otro grupo que tengo fue uno que hicimos un día para hacer una tarea... Que de hecho yo no sé por qué lo tengo todavía y no me he salido. Eso es muy raro. Y el último, como les dije, es el de el grupo de mis amigas. La siguiente pregunta es... ¿Quién te cae mejor de ese grupo? La verdad no tengo respuesta para eso porque cada grupo es diferente. Uno es con mi familia, así que es imposible tener un favorito ahí. Otro es con mis amigas y no puedo decir quién es mi favorita. Yo no sé si solo eran estas preguntas o el tag está incompleto porque es súper corto. Y la siguiente pregunta es... ¿Prefieres enviar texto o audio? Yo hablo como una cotorra, así que prefiero enviar audio. Hacemos algo así como un confesionario por WhatsApp y nos enviamos unos audios larguísimos. Y me acuerdo que un día le envié un audio de 10 minutos en que estaba pensando. ¡Y listo! Creo que estas fueron todas las preguntas. No estoy segura porque no encontré más. Supongo que sí. A mí me encantaría chismosear también y me encantaría que ustedes hicieran este chat conmigo. Así que les propongo algo. Vayan a la cajita de comentarios y respóndanme estas preguntas. Algunas o todas, si no les da pereza. A mí me encantaría leer sus preguntas de por si ya leo todos sus comentarios. Vayan y cuéntenme. Y la pregunta del día es... De todas las aplicaciones que hay en su celular, ¿cuál es su favorita? En el tag de qué hay en mi celular les conté cuál era mi aplicación favorita. Así que pueden ir a ver este video. Les voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información para que vayan a seguirme. Porque les cuento un montón de cosas por allá. Y no olvides darle like y ahora sí nos vemos en el próximo video. Bye.